Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Nayarit González, soy presidente del capítulo de Panamá de Internet Society, pero en esta ocasión voy a participar en nombre del programa de Manners, especialmente como Fellow. Bueno, durante estos cinco días hemos estado conversando sobre Manners en particular, a nivel bastante técnico, y bueno, quisiera hacer un espacio para hablarles un poco más sobre la parte de Primers. Creo que nos ayudaría muchísimo a todos los técnicos poder hablarles a nuestros tomadores de decisiones sobre la importancia de participar en este programa y también que lo apoyen. Definitivamente el tema del aseguramiento del enrutamiento depende, obviamente, de los operadores de red. Sin embargo, si tenemos algún tema, definitivamente afecta a toda la comunidad, a todos los usuarios finales, a los tomadores de decisiones, a los CECIR y a todos los empresarios. Entonces, esa es la importancia por la cual debemos presentarle Manners a este grupo dentro de la comunidad. Bueno, aquí hay un resumen de cuáles podrían ser las acciones por las cuales los tomadores de decisiones nos deberían apoyar, pues definitivamente evitando las barreras regulatorias y legales. Particularmente yo también soy parte del gobierno de Panamá, bueno, hasta hace poco, no he terminado de quitarme ese sombrero, y pues también apoyamos en el despliegue en Panamá, participando de las licitaciones, incluyendo como un requisito, porque definitivamente Manners ha crecido por el apoyo de la comunidad. No se han puesto como decir, oye, es necesario que tengas Manners, pero bueno, ustedes también saben que los CDN y otra parte de la comunidad están solicitándolo las acciones, o sea, que para poder participar o tomar servicios dentro de lo que presentan, pues están solicitando que se cumplan acciones dentro del programa. Se otorgan incentivos, se puede decir, bueno, definitivamente, si tú estás apoyando el aseguramiento del enrutamiento, pues te podemos trabajar el tema de algunas exoneraciones de impuestos en los equipos que vas a utilizar para trabajar en el aseguramiento del enrutamiento. También las empresas, pues mejorar la postura de la organización, hay muchos estudios que han indicado que las empresas podrían pagar hasta un 94% más por la seguridad, o bueno, el 94% de las empresas dirían, estoy dispuesto a pagar un poco más si realmente tú me entregas un servicio seguro, un servicio seguro, prevenir a tener incidentes de seguridad, pues sabemos que Manners están sus dos primeras acciones en la parte operativa, está muy muy ligada a trabajar los temas que son relacionados pues con la operación y sus otras dos últimas acciones están muy ligadas también al tema de trabajar, gracias, en la parte de validación global y la cooperación entre la comunidad. Pues las redes de investigación siempre dan el ejemplo, las redes de operaciones siempre están en la parte de investigación, un paso adelante, entonces también invitamos a todas las redes académicas que sigan implementando las acciones y dando el ejemplo al resto de la comunidad. Y bueno, los CECIR, los CECIR, pues definitivamente Manners los podría apoyar entregándole soluciones de monitoreo, dándole acceso a observatorios, y aquí al observatorio de Manners, si hay aquí alguno que necesita revisar alguna información de sus recursos dentro del observatorio, nosotros pues como parte del programa, Máximo y mi persona, porque Máximo también es parte de Manners, los podemos apoyar y podemos revisar cualquier tema que ustedes quieran ver dentro del observatorio. Les daría sus herramientas, también se dan talleres prácticos de seguridad, Mauricio Viedo también que es parte del programa que está por aquí, puede también apoyarlos en esa parte, hemos trabajado muchas iniciativas en conjunto pues para reforzar el programa dentro de la región de Latinoamérica, que pues es la que nos compuete en este momento. Y bueno, también como puntos clave dentro del gobierno, pueden apoyarlos también a hacer campañas de concientización para que los gobiernos entiendan la importancia de apoyar el desarrollo de estas normas. No está en la presentación, pero bueno, es importante mencionar que Manners se está haciendo un paso adicional, que es Manners Plus, para que todos los representantes de la comunidad que ya están participando y quieran pues apoyarnos un poco más, ser un poco más estrictos en la verificación de las acciones, están bienvenidos a participar también. Muchas gracias.